Funes que le puede pegar, vamos a ver Independiente Es Ariel Cabrera que le pegó Gol 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 Del equipo tres Independiente, gol, 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 gol Gol Bueno, qué golazo Y vamos a disfrutar la repetición de ese gol Es un golazo Este es un partido de un solo tiempo y es el segundo Porque el primero es para el olvido Disfruten esa repetición Vea, con potencia y con dirección Qué golazo Bien, Cabrera Cabrera pone en vida la Pantera Esos son de esos gestos técnicos, doctor Muy buen gol Definitivamente